La mano peluda Está ahí Y mírame Tú, Samir Tú, Daniela Tú, Ángeles Usted, Señora Ana Usted, Walter Tú, Uber Que dices Que tú eres la mano peluda Tú no eres Uber Tú no eres la mano peluda Yo te miro con ese ojo verde Celeste Te veo Uber Y la miras a Mil A la Daniela A la Ángeles A la Carolina A la Miriam Yo soy la mano peluda Y me lo voy a llevar uno por uno Hoy estoy en tu techo, Samir En tu techo Te voy a llevar A ti, Daniela Por llorona A ti, Ángeles Por increíble Tú dices que no tienes miedo, Ángeles Pero no vas a tener miedo Mírame esto Mírame lo que vas a ver en la televisión Soy la mano peluda Y te va a llevar La mano peluda Llegó la mano peluda Ahora me van a conocer ¿Qué es lo que hago? Yo soy la mano peluda Y me van a ver Estas son mis imágenes La mano peluda Está ahí Y mírame Tú, Samir Tú, Samir